Hola vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a The Teatro Watchers. Hoy os traigo las seis claves de Illuminae, los artículos que cuentan como un intento de eliminar una colonia mirada en un lugar recóndito de la galaxia, se convierte en una carrera por la vida en medio del trío y vasto universo. Clave número uno. La novela la publica en español, la editorial Fawara, en su hábito de etapa holanda y su lapaz, y en sus 592 páginas podemos encontrar bastante contenido gráfico que intenta alimentar ese concepto de expediente, archivo y documento oficial que intenta emular en cada capítulo. Clave número dos. En esta recopilación de documentos se encuentran las consecuencias de la contienda entre dos megacorporaciones. Kadi y Yetra son dos jóvenes que acaban de romper su relación y se ven obligados a trabajar juntos para sobrevivir, pero sus diferencias y una nave armada que las persigue no son sus únicas preocupaciones, también tendrán que enfrentarse a los problemas internos. Clave número tres. El ritmo de la historia es bastante laborioso al inicio, con el fin de meter al lector en el contexto, cuando por fin esta formada y lista para arrancar toma una tendencia bastante ágil y desencadena en una frenética sucesión de acontecimientos. Clave número cuatro. Los personajes son llamativos y amenos, es fácil encariñarse con los protagonistas porque en general abunda el diálogo y hay poco monólogo interno autocompasivo. También abundan los archivos y expedientes narrados por otros personajes de menor relevancia, pero que enriquecen la historia, de tal forma que el conjunto tiene bastante dinamismo y hace la lectura amena. Clave número cinco. El formato novedoso de la novela hace una aventura espacial entretenida que narra con los elementos necesarios sin ser tan minuciosa como estamos acostumbrados. Todo va surgiendo según lo pide la historia, de tal forma que cuando llegas a final conoces todos los detalles necesarios. Clave número seis. La forma en la que está dispuesta la historia puede resultar algo inconexada, dado que no tienen transiciones precisamente suaves. Además está aderezado con censura y el formato propio que caracteriza a los documentos a los que emula. Me encantó el dramatismo que rodea a la historia y la inevitabilidad que empapa la trama. Eso es todo por mi parte. Recordad que abajo en la descripción tenéis el enlace a la reseña. Compartid en los comentarios qué os ha gustado de la novela si ya la habéis leído o qué os llama la atención si todavía no la habéis hecho. No olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo y compartidlo. Nos vemos en el próximo.